Todos los meses nos reunimos en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, el secretario general es de todo el interior de la obra social de gastronómicos, representados por Río Cuarto, Villa Dolores, San Francisco, Villa María, Embalse, La Falda, son las seccionales del interior, haciendo un cierre del ciclo 2018 y con muy buen resultado, vamos a decir, a pesar de tiempos difíciles, de una economía muy escueta, hemos logrado darle respuesta a todos los trabajadores. ¿Un balance positivo entonces? Un balance positivo, así lo podemos decir. ¿Expectativas para el año que viene? Seguir trabajando en equipo, seguir brindando lo mejor de nosotros ante la necesidad de un beneficiario y en un diálogo constante con cada uno de los secretarios de las seccionales, que es lo que nos ha brindado lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto para este 2018. Importante trabajar en conjunto, ¿no? Para poder estar conectados. Hoy por hoy, desde hace un tiempo, el trabajo es en equipo, en conjunto, y ya el trabajo individual no funciona. Y ahí obtienen buenos resultados, ¿no? Ahí obtenemos los resultados esperados, así es. Bueno, cerrando el año, ¿qué balance puede realizar? Sí, bueno, dentro de todo, por la situación económica del país, un balance positivo, cerrando el año, porque hemos dado respuesta a todos los inconvenientes que teníamos. Aclaramos que tenemos siempre una buena coordinación con la señora Alejandra Bertelo. Es por eso de que nosotros, los gastronómicos del interior del país, nos reunimos una vez por mes a tratar de solucionar el problema. Y como decía recién, el balance es positivo a pesar de la situación económica que se está viviendo en el país, ¿no? Y precisamente este mes festejamos los 10 años de que empezamos a reunirnos. ¿En comparación con otros años? Bueno, sí, no, porque en verdad, o sea, no somos ajenos a la situación económica que vive el país, pero fue un año duro, un año difícil, pero creo que lo mencionaba hace un rato la señora Alejandra, trabajando en equipo se puede. Y así que, bueno, esperemos que el año que viene sea muchísimo mejor, ¿no? ¿Usted qué balance puede realizar? Yo voy a ser cortito nomás, voy a decir que todo lo que se ha organizado, se ha hecho a través de la coordinadora Alejandra Bertelo, ha salido muy bien. Todos los años, los 10 años que hace ahora, ya que estamos en esto, con las reuniones que hacemos en todos los lugares, cada uno en su lugar de origen, nos ha salido muy bien y seguiremos trabajando así hasta que podamos. ¿Comparte la opinión de sus colegas? Sí, comparto de mis compañeros la opinión, que durante todo el año siempre se encuentran problemas, pero llegamos gracias a Dios a diciembre con prácticamente todo solucionado. ¿Usted qué balance puede realizar? Solamente dos palabras. Creo que unidos y organizados llegamos mucho más lejos. Usted cuéntenos de dónde viene y cómo vio este año 2018. Bueno, yo soy secretario general de la sección del Río Cuarto, y bueno, el año 2018 fue bastante difícil, como dijeron acá todos mis compañeros, pero hemos solucionado todos los problemas relacionados a obra social. Y bueno, yo creo que si no estoy equivocado, creo que es de hace 10 años que lo venimos juntando, una vez por mes, pero estamos todos los días del año conectados y solucionando problemas. Así que, gracias a Dios, hemos terminado bien el año.